En esta ocasión estaremos hablando acerca de los sistemas protegidos dentro de la agricultura. Esto se traduce a todas las formaciones agronómicas, además de eso también el fortalecimiento de las capacidades que le hemos dado a las familias nicaragüenses. En esta ocasión nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar y el equipo técnico territorial hemos fortalecido a más de 55 familias con la capitalización de los microtúneles, que estos son parte de los sistemas protegidos de la agricultura. También tenemos dentro de los sistemas protegidos los que son los insumos. Cuando hablamos de sistemas protegidos hablamos de las miles de formas de cómo proteger la salud y cómo garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses. Para hablar de los sistemas protegidos es necesario también empezar desde el punto de partida que es la agricultura parte con los sistemas de la producción de los semilleros. También se conocen como los microtúneles, las áreas de cultivo bajo y también tenemos los microtúneles que son considerados las construcciones un poquito con mayor altura, donde podemos tener hortalizas, podemos tener cultivos frutales, ornamentales y diversos cultivos. En esta ocasión pues también vamos a hablar acerca de lo que son las coberturas plásticas y cuando hablamos de coberturas plásticas son las coberturas que protegen lo que son las raíces, protegen el cultivo. Esto también nos permite garantizar que haya menos incidencia de plaga, como igual forma menos incidencia en cuanto a las malezas. Las coberturas plásticas son digamos lo que le llamamos acolchados, también pueden ser de forma artesanal a través de material vegetativo ya descompuesto. Podemos trabajar de igual forma con otros tipos de materiales, por ejemplo la cascarilla nos puede servir de cobertura y además esto nos presenta buenos beneficios para la agricultura. Porque ahí integramos lo que son minerales, materia orgánica, también integramos lo que son el acoplamiento de lo que son los nutrientes entre los sistemas hídricos, en este caso los sistemas de riego por goteo. Que esto nos permite también mantener lo que es el volumen de agua y mantener que los nutrientes se muevan en ese mismo espacio. Además de esto es importante también mencionar que dentro de los sistemas protegidos tiene que ver mucho la fertilización, el tipo de nutrientes que estamos utilizando, los tipos de abono. Bueno pero si nos vamos un poquito más allá de la producción nos vamos al área de los microtúneles, que las familias conocen mucho como microtúnel, casas mayas, son nombres comunes. Pero realmente se habla de invernaderos, cuando los microtúneles son áreas de cultivo, los microtúneles también son áreas de cultivo en el campo, que están por cierto periodo. Pero cuando hablamos de sistemas invernaderos ya son sistemas un poquito más, con mayores capacidades, con otros tipos de tecnología. Exactamente ahorita nuestro buen gobierno está trabajando con este tipo de sistemas protegidos, que son amigables al ambiente, al alcance de las familias y además que son manejables. Y cuando decimos manejables es que las familias pueden crear sus propios microtúneles. Actualmente se está trabajando con un curso de lo que es cómo elaborar los microtúneles para producción de semillas, cómo elaborar un microtúnel para producción de plantas, ya sean estas de hortalizas como el tomate, hortalizas de hoja, hortalizas de fruto, diferentes tipos de hortalizas que perfectamente puedan adaptarse a estos sistemas. Actualmente se está trabajando con un curso de plantas, ya sean estas de hortalizas que perfectamente pueden crear sus propios microtúneles. Actualmente se está trabajando con un curso de plantas, ya sean estas de hortalizas que pueden crear sus propios microtúneles.